Música 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 Ha llegado la mala de despedirme caballeros y damas pero espero haber dejado el mensaje el mensaje de Mr. Trevi es que todos y cada uno de ustedes merece amor nadie debe vivir sin amor el amor después de la puta vez se parece a este rayo de sol y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva en tu nombre es la esencia de las almas dice toda mi herido y que es el amor y que es el amor que siempre desde ahí que se encargue nadie puede decirme quien soy yo sé muy bien aprendí a querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!